hola amigos hoy estamos aquí trabajando y aquí está la casita de manchas estamos en familia vamos a trabajar aquí amigos hola cómo están espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo aquí nos encontramos en familia trabajando vamos a hacer una casita para los pollitos y aquí como dice mi esposo aquí está la casita de manchas manchas aquí se queda y van a venir los borregos el marranito que tenemos los pollos aquí en la casa de campo aquí se encuentran mis hijos josé luís y juan ángel nos está grabando hola qué tal amigos y aquí va a acompañar mi hija almita también acompáñenos que es el final de este vídeo nosotros así trabajamos yo estoy observando contigo y ya mi hijo josé luís está echando a la tierra en la carretilla aquí es donde vamos a poner el corralito de los pollos mientras que ellos están haciendo esto yo estoy limpiando las florecitas que tengo estoy chaporreando para que quede limpio ese terreno y y y y y y vamos para emparejar acá para que se puede trabajar amigos esta tierra la llevamos de aquel lado amigos por eso con la tortilla estoy cargando la tierra y 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí nosotros estamos limpiando las florecitas que tenemos sembradas. Aquí tenemos unas florecitas bien bonitas. Alma igual me está ayudando a limpiar las flores. Son unas florecitas rositas. Hay mucho que hacer aquí todavía en la casita de campo. Hay que rellenar, hay que echar más tierra. Y eso es lo que está haciendo mi esposo. Están sacando la tierra donde se va a hacer el corral de los pollos. Ya aprovechamos la tierra para emparejar aquí en la casita. Adentro y afuera de la casita. Aquí igual tenemos napales. A mí me gusta mucho sembrar napales. Y aquí ya sembramos napales y ya están retoñando. Tenemos geranios. Tenemos geranios. Estos son geranios rojos. Aquí tengo mis geranios rojos, rosas. Los geranios rojos. Los geranios rojos. Apenas estamos empezando a sembrar aquí en el campo. Esta es la florecita bien bonita de color rosita. Y aquí aprovechamos esta plantita que nació solito para que se enrede estas florecitas. Como se ve este juco. Y ya se va a subir. Aquí se va a enredar esta florecita. Por eso no cortamos este arbolito porque lo vamos a aprovechar. Y afuera de la casita tenemos nuestros napalitos. Muintas ... ... ... ... ... ... ... Y ya está. 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 Esta está con su flor. De aquel lado. Ella está limpiando su flor. Con mi hija Almita. Y ya está. 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 Estas medidas sacó mi cuñado Jorge. Él vino a sacar las medidas, el nivel, y por eso ya nos dio la medida de cuánto escarbar. Por eso ya tenemos esa medida, por eso ya tenemos esa medida, por eso está su hilo acá. Él puso su hilo, él midió el trazo. Y él también va a pegar los tabiques, un tramo así, él lo va a hacer, no, eso sí, yo no, ya no me meto porque nada más de escarbar, eso es lo más fácil y no necesita tanto porque eso es para escarbar nada más. Porque yo mi trabajo es el campo y por eso yo no pego tabiques ni saco así las medidas, por eso, eso se encarga mi cuñado Jorge. Aquí es donde estoy echando la tierra, amigos, para no despedecer la tierra, como este lado está inclinado más la tierra, por eso estoy echando esa tierra de este lado para que no se embalde, estoy escarbando. Esta plantita nació solito, es un dibujo de granada silvestre, este nosotros lo vamos a girar, le vamos a echar tierra, vamos a escarbar para que crezca y afuera de la casa vamos a tener nuestras frutas. Estas frutas son silvestres, nacen solitos, pero hay que cuidarlo para que vean buenas frutas, para preparar agua, para comer. Con esta herramienta se jala muy bien la tierra, este es un asadón. Y estas plantitas igual nacieron solitos, estos vamos a dejar que crezcan porque estos sirven para escoba, para barrer. Estos lo ocupamos para barrer, por eso lo vamos a tener aquí para que crezcan más. Aquí tengo una rama seca, esto lo voy a enterrar aquí para que aquí se suban los vejucos, estos vejucos para que se cuelguen las granadas aquí. Esto aquí se va a subir, se va a enredar en esta rama. Estamos... Right. ¡Están bien! Igual aquí ya tenemos sembrado nuestro frisote. Los sembraron mis hijos, aquí hay tres y aquí hay otros dos, cinco matitas, cinco ramas que sembraron. Primeramente Dios va a pegar pronto y ya vamos a tener más para cortar para comida. Así se está quedando nuestro nivel amigos. Muchas gracias por ver nuestros videos, por suscribirse, por los comentarios que me hacen, me escriben. Y le agradezco mucho a todos ustedes si ya les haya gustado este video, suscríbanse, comenten y compartan. Gracias amigos. Gracias. Gracias que Dios pade todo poderoso los tiene en sus condiciones. Gracias por ver nuestros videos. Los invito a suscribirse a mi canal, Las Aventuras de un Oaxaqueño. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.